Samsung presenta Soluciones Simples Cuando tu lavadora no funciona, tu día no funciona. Pero hay ocasiones en que los problemas con tu lavadora tienen soluciones muy simples, como este. Vibración ruidosa al lavar. Verifica que la lavadora esté sobre una superficie plana, directo en el piso, no sobre su base de pluma bit o alguna base de madera. Verifica que el piso esté nivelado. Verifica que la lavadora esté nivelada. Verifica que las prendas estén distribuidas de forma correcta en el interior del tambor. Verifica que la carga de ropa no esté descompensada. Siempre lava fibras, telas y géneros del mismo tipo. Nivela ajustando las patas de la lavadora. La puerta queda abierta. Verifica que ningún objeto interfiera con el correcto cerrado de la puerta. Presiona la puerta y verifica que el mensaje de error desaparezca. El dispensador de detergente queda abierto. Verifica que el dispensador de detergente esté cerrado de forma correcta. Bloqueo de niños. Puedes bloquear y desbloquear tu lavadora para evitar que los pequeños de la casa presionen otros botones o intenten abrir la puerta de tu lavadora durante su funcionamiento. Ingresa a www.samsung.com y conoce más sobre nuestras lavadoras. Gracias. 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 Gracias.